Más de 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos y según el canciller Morales, solo 4.400 de ellos tienen antecedentes criminales. Para Morales, el aporte económico que realizan los guatemaltecos migrantes a su país es muy importante. Para nosotros la migración es sumamente importante, el 10% del PIB lo representan las remesas que el año pasado llegaron a 7.164 millones de dólares, 7.16 billones de dólares. El 10% del PIB y el crecimiento de las remesas este año va de una manera increíble. En los primeros cuatro meses del año se enviaron 2.500 millones de dólares. Si esa constante se mantiene, pues cerraríamos el año con 10.000 millones de dólares, 10 billones de dólares en concepto de remesa. Morales también destacó a la Unión Europea los avances de su país en materia laboral y de seguridad. Guatemala es un país de vocación democrática, respetuoso de la ley, respetuoso del Estado de Derecho que Guatemala es un país cuyo primer eje de gobierno del presidente es la transparencia, la lucha contra la corrupción. El presidente está comprometido en esa lucha contra la corrupción y ha dado su total respaldo a la CICIGI y por supuesto al Ministerio Público. Sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países centroamericanos, Morales destacó que los más beneficiados son los pequeños empresarios. Los grandes usuarios de este acuerdo comercial con Europa son pequeños empresarios, son pequeños campesinos que están en el altiplano guatemalteco produciendo. Eso es lo maravilloso de este acuerdo de asociación. Guatemala es partícipe junto a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras del acuerdo de asociación en vigor entre América Central y la Unión Europea que incluye un tratado de libre comercio y las cláusulas sobre la necesidad de respetar los derechos humanos.